Mira, que verdad que van a ver. Ya te n'es rey ni la gala, tú. No me juegas que tan yo no te estaba todo el peor. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Eh! ¡¿No tiene más?! ¡Sí que tiene! ¡Tiene solo madera! ¡Ha picado madera! ¡Ha picado! ¡Tiene la madera de los árboles! ¡No le bajes! ¡No le bajes! ¡No, no! ¡Nice! ¡Bueno! ¡Bueno, le va a dar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!